Bueno chavales, he quedado con Tony, un amigo mío, y me va a regalar un cuadro, With the People, que tiene en su casa, y bueno, me lo voy a montar. Voy con mi hijo, y luego en mi casa nos vemos. Hasta ahora. Bueno chavales, Tony, mi amigo el hondureño, que os dejaré el Instagram en la descripción del vídeo, para que lo sigáis todos. Me ha regalado este cuadro, porque se ha comprado un 100, y bueno, y ahora vamos a proceder a montarlo, y espero que os guste el vídeo, eh. Dadle like, dadle apoyo. Y ahora, a tronchar la cadena, del truco chavales. Vamos chavales, vamos a quitar las piernas. Están bien apretadas, eh. Vamos a sacar los rodamientos. Eso sí que es más chupo, eh. Bueno chavales, ya hemos sacado los rodamientos, de la caja de peda 10. Lo tengo aquí. Y ahora voy a sacar la horquilla, la potencia, y ya después, vamos a darle a... a un montaje. ¡Vamos! Bueno chavales, ahora voy a quitar el sillín. Es lo único que me queda por quitar. Ya hemos sacado los rodamientos también, de la dirección. Y ya vamos a ver... Y ya vamos a ver... ¡Vengo la tija, eh! Pedazo de tija, chavales. Y bueno, y podemos hacer la comparativa. Y claro, vemos un cuadro y vemos el otro. Y es que no hay comparación. Como bonito, peso, calidad. Esto es un Wither People y esto es un radio. O sea que vamos a ver. Vamos a montarlo. Gracias. Bueno chavales, siempre echarle grasa. A mí me gusta esta, que es blanca, que es más espesa. Aunque los rodamientos sellados, son sellados, no es para la grasa. Pero bueno, la grasa siempre los mantiene mejor, más cuidado. Entonces, yo siempre les recomiendo echarle grasa. A donde están los rodamientos, siempre les recomiendo echarle grasa. Bueno, chavales, ya hemos montado la horquilla. Y le hemos puesto su dirección, todo. Y ahora vamos a empezar a montar, a tronchar la cadera. Vamos a poner las piedras y todo. Y bueno, eso lo vais a ir viendo ya con el vídeo. Vamos a poner las piedras. Vamos a poner las piedras. la otra bueno chavales ahora voy a poner el sillín que es lo único que me queda para tener mi bici si bien siempre lo es un poco alto porque me gusta como queda alto aparte es más cómodo para tirar el sillín en paz pues bueno ya está montada chavales si os ha gustado dejadlo en los comentarios bueno chavales os voy a hacer también el bike check de mi bici como podéis ver os explico por encima un poquito llevo un manillar erigen de 9 pulgadas la dirección es salt que es la que llevaba yo en mi bici la horquilla salt cubierta salt plus adelante de 2.40 radios salt y bujer radio un pez de metal llevo un cuadro with the people justice que es el que habéis visto poner también llevo un sillín fien que es el fien reynolds que es súper cómodo os lo recomiendo llevo el plato erigen vía la barca de la 360 pedales salt atrás llevo una cubierta salt el aro trébol y un buje salt también escasez y bueno llevo los rodamientos también que son salt los rodamientos de la caja pedalier y bueno creo que no me dejo nada más bueno si la tija que es una tija salt o sea es casi toda la bicicleta es salt menos el manillar llevo unos puños erigen también que son los que me tocaron del sorteo de Redu la potencia salt también y bueno chavales eso es mi bici es más que nada os he hecho un bike check rapidísimo de mi bici para que lo veáis como me lo habéis pedido varias veces os he hecho un bike check rápido para hacer este vídeo un poquito más largo y bueno como siempre espero que os guste suscribiros dadle un like seguidme en instagram que os lo dejo ahí abajo y bueno como siempre hasta luego